Hola a todos, me llamo Siplik, soy una artista española y acabo de lanzar mi Patreon. Si te gustan mis ilustraciones y te gustaría ver más de lo que hago, quédate conmigo porque tal vez esto te interese. Patreon es una página de micromecenazgo donde, a cambio de una pequeña aportación económica mensual, los creadores dan contenido a sus mecenas. Ganarse un sueldo con YouTube, Twitch u otras redes sociales es bastante complicado, así que para muchos artistas es difícil dejar de lado los encargos y otros trabajos pagados para dedicarse a estas páginas. Pero con Patreon todo esto cambia. Tu apoyo en Patreon me ayuda a que pueda dedicar mi tiempo a crear contenido adicional para todos vosotros, como speedpaints, tutoriales, streams de arte y proyectos como mi videojuego, la visual novel Isla Anima. Con vuestro apoyo, contar con profesionales que me ayuden a sacar contenido más a menudo, cubrir los gastos del material o las herramientas que necesiten para próximos dibujos o incluso contratar a otros artistas que me ayuden con mi proyecto será mucho más fácil para mí y a su vez me ayudará a daros más contenido y mejor. Mi Patreon funciona con tres tipos de tiers, cada una pensada para un tipo de mecenas distinto. La primera tier está dedicada a quienes quieran ver más ilustraciones y verlas antes, además de enterarse de todos los proyectos que tengo entre manos como Isla Anima. Si apoyas esta tier tendrás acceso anticipado a las ilustraciones que subiré próximamente en mis redes, además de ver algunos dibujos y bocetos que no subo a mis páginas. Y no solo eso, también podrás proponer ideas para próximos vídeos y votar en encuestas que iré haciendo mensualmente. La segunda tier está pensada para personas que quieran ver todos los entresijos de mis dibujos, ver su proceso a tiempo completo, ver qué herramientas tengo y cómo las uso, aprender técnicas y trucos... En definitiva, es la tier perfecta para los curiosos, para quienes quieran ver cómo mi trabajo toma forma y para quienes quieren aprender. Por supuesto, también tendrás acceso a todas las recompensas de la primera tier. La última tier es para aquellos que, además de querer más contenido, quieren contenido pero he hecho puesta para ellos. Si apoyas esta tier, recibirás una vez cada dos meses un dibujo personalizado como los que aparecen en pantalla. Mientras seas mecenas, también tendrás un 10% de descuento en mis encargos y prioridad en mi lista de espera, además de tener acceso a todos los posts y recursos de las dos anteriores tiers. Si apoyas cualquiera de estas tiers, no solo conseguirás acceso al contenido que suba de ahora en adelante, sino que también desbloquearás todos los posts que estaban disponibles para ese tier antes de que vinieras. Y aunque estas sean todas las tiers disponibles por ahora, eso no significa que las recompensas acaben allí. Si el Patreon va creciendo, las recompensas irán en aumento también. Podéis encontrarme en patreon.com barra siplic. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos pronto con nuevo contenido. ¡Gracias!